Bienvenido al terreno de juego más grande del mundo, BWIN. La semana pasada en las cosas de Robin habíamos mencionado que tal vez el Granada puede dificultar la vida del FC Barcelona. Eso no fue la realidad, dificultó porque ganó 1-0, pero pocas veces he visto una segunda mitad cuando FC Barcelona gozara, no solamente tanta posesión, pero había pisado el área de Granada tantas veces y no lograron un gol. No quiero quitar mérito alguno de Granada, pero después del partido, escuchando las distintas radios y luego leyendo la prensa el día siguiente, parece que Lucas Alcaraz había aprendido de la lección de Atlético de Madrid, ¿no? Defender, absorber, presión, etcétera, etcétera. Pues Granada, y me alegro para Granada, que han recibido tres puntos y se aleja un poco del puesto de descenso, que sus futbolistas eran gladiadores que defendían como podía, pero yo no veo ninguna similitud entre lo que sucedió en el Calderón y lo que sucedió en los Nuevos Cármenes. Por ejemplo, FC Barcelona creo que contra Atlético de Madrid gozara de tres ocasiones. Bueno, si apuramos, podría llegar a tener cuatro. Pero a Atlético de Madrid su planteamiento fue sólido, defendía brillantemente y fue constante amenaza en el contragolpe. Es más, diría que Atlético de Madrid, sin mucho menos porcentaje de balón, tenía más ocasiones de gol que el FC Barcelona, aunque tuviera mucha posesión. Eso muy claramente no fue el caso en Granada. Es cierto, Tata Martino volvió a desplazar a Busquets y poner son como hombre del timón del juego blaugrana, conducía un balón y lo perdió. Y luego en el contraataque pues pillan, claro, Busquets porque no es central. Quizás si los roles estaban enreversados, esto no hubiese sucedido porque Busquets no pide ese balón al margen. Pero el Barça había creado 37 ocasiones de gol. Entonces me pregunto, ¿había defendido bien un equipo que concede 37 ocasiones de gol? Es que algo falla. Sobre todo lo que fallaba fue la puntería del FC Barcelona. ¿Que los chicos de Granada estaban bravos? Sí. Pero no creo que se pueda decir que había una similitud al Leto Madrid-Granada porque un equipo que defiende bien no concede tantas ocasiones. El equipo contrario no tiene tanto el balón en el mismo área que el rival. Lo que sucedió es que el resultado era igual y eso ha completado una semana terrible, pero terrible para el FC Barcelona. ¡Suscríbete al canal!